Y hoy fue celebrado el tercer día del capítulo general de la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos. El Superior General, Padre Juan Carlos Bartra, ha enviado una carta donde detalla la agenda cumplida en esta jornada que comenzó con una eucaristía presidida por el Padre Camilo Minaya, Superior Mayor de Antillas. También fue presentada la memoria de gobierno de la congregación compuesta por 20 provincias y 13 delegaciones independientes, tres delegaciones dependientes y una misión dependiente del gobierno general, Gabón. Hasta agosto de 2015, la congregación está integrada por 3.021 misioneros presentes en 64 países. También fue presentada en esta jornada la información sobre la comisión que estudia previamente la memoria económica y la encuesta sobre el apostolado de la congregación. La misma que es una fotografía desde que apostolados los claretianos proyectan su misión evangelizadora en los cinco continentes. En lo que contiene la carta, o es lo que contiene la carta enviada por el Padre Juan Carlos Bartra, Superior de la Provincia Perú-Bolivia, quien a propósito hoy cumple años junto al sacerdote José Camilo Minaya de Antillas, por quien se realizó un ágape, como se podrá ver en breve en la fotografía. Ahí está la fotografía. Efectivamente, ese es el momento en que ellos son agasajados con un ágape. Bien por ellos.